¿Has pensado en qué haces en favor del medio ambiente o cómo ayudas al planeta en contra del calentamiento global? Y si en lugar de pensarlo, actuamos, hoy vamos a saber qué es y cómo ser un agente de cambio. Esto es Fuente Estudio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Fuente Estudio a través de todas las multiplataformas de Proyecto Puente. Soy Adriana Insunza y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que si todos conociéramos la mínima parte de esto, de qué es el activismo, la conciencia también en pro de nuestro medio ambiente, claro que seríamos parte, sobre todo, en bien del ambiente, de los demás y de nosotros mismos. No sin antes recordarles que siempre todos los episodios están en todas las plataformas de Proyecto Puente y los episodios completos en YouTube y en Spotify de Proyecto Puente. Es momento de darle la bienvenida a una invitada muy especial el día de hoy, que es Pamela Ibarra y es la presidenta de Cultura Verde. Esta agrupación también que es bien importante a nivel local y que hace un cambio también, pero para todos. ¿Cómo estás, Pamela? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Por invitarme. Oye, platícanos, ¿qué es esta asociación, esta agrupación de Cultura Verde y lo que hace también en pro del medio ambiente y de la comunidad también, sobre todo? Pues, bueno, nuestra asociación básicamente tiene como objetivo, pues, generar, ¿no?, este cambio precisamente en la sociedad, ¿no?, mediante, pues, algunas actividades que tenemos en nuestra asociación, que vamos a ir viendo, supongo, ahorita más adelante, pero a eso nos estamos dirigiendo, a retomar esos valores ecológicos que tenemos todos, porque yo siento que todos tenemos esos valores muy escondiditos, entonces, eso buscamos sacarlos de ahí de donde los tenemos y empezar a hacer algo, ¿no? Es que está bien trillado decir de repente el crear conciencia en la sociedad, pero realmente yo creo que esa es una base bien importante, si no la primordial, de asociaciones que sean en pro del medio ambiente, porque uno no se da cuenta y dice, ay, es que, bueno, todo el mundo lo hace, ahí está la basura, o me encontré el basurero clandestino ahí en la esquina de esta cuadra de la colonia y así todo el mundo lo hace, pero nadie se da cuenta que si tú eres el cambio también se replica, lo bueno y lo malo se replica, entonces, es bien interesante como ¿Cómo este? Estos activistas, estas personas que se unan para el pro de nuestro ambiente y para el pro también propio, ¿cómo surgió esta idea? ¿Surgió de repente un día contigo en la cabeza con unos amigos diciendo, oye, tenemos que hacer algo? Pues mira, todo empezó por allá en el 2018, estaba en un curso que nos pedía, pues obviamente donde trabajo, soy maestra aparte, y pues me busca capacitarme, en aquel entonces ya andaba mucho el tema de gestión ambiental, de gestión de residuos, ya iba todo este movimiento, ¿no? Este boom en lo que es el cuidado del medio ambiente y pensando, cuando dices en unos amigos, no estaba con mis amigos, pero fíjate que fue un domingo que fui a la iglesia, no voy normalmente todos los domingos, ¿no? Pero sí creo, creo en algún Dios. Ajá. Y ese momento estaba en la iglesia con mis hijos y ahí, ahí me dio el click de cómo empezar a hacer este cambio en la sociedad, empezamos en Hermosillo, obviamente, con mis alumnos, empezamos, en aquel entonces andaba un problema de que no pasaban por los, por la basura. No sé si recuerdas en el 2018 que pasaba. En varias ocasiones. Ajá, en varias ocasiones. Pero ahí era uno de que redujeron el pase de la recolección. Porque hubieron menos unidades, ¿verdad? Ajá, entonces ahí empezó ese detalle de que la gente empezó a arrojar los residuos que generan en su hogar, en los parques, fue una generación de mosca. Fue un caos en Hermosillo. Totalmente. Pues ahí empecé, entonces dije, ¿qué podemos hacer? Pues vámonos a limpiar los parques, porque ahí estaba detonando este, este problema en Hermosillo, y empezamos con nuestros alumnos, íbamos a, a los parques, maestros, me acompañaban mis colegas, y empezamos a limpiar, y ahí empezó todo este movimiento de Cultura Verde. Y empezó primeramente con un grupo así bien pequeño. Bien pequeño. Y ahorita de repente, y ahorita de repente, empezaste tú, después hicieron seis personas. Sí. Y ahorita, ¿cuántas personas o cuántos ciudadanos has reunido en las jornadas de limpieza que has hecho? La última fue alrededor de doscientas. Híjole. Y créeme que fue un gran logro, porque yo siempre me pongo nerviosa en cuánta gente irá a escucharnos, o se irá a unir. No por el número, sino básicamente porque yo lo veo como una oportunidad de generar esa conciencia, de dejar esa semilla. De replicar. Así es. Esas personas. Van a replicar. Van a decirle a los demás que los acompañen. Y se queda esa bonita experiencia. Yo recuerdo ahorita hablando de esas experiencias como que te quedan marcadas, así como que sientes bonito el hacer ese bien por la comunidad. Desde, por ejemplo, cuando estaba en el kinder un día, los mismos maestros también. Buenas iniciativas, ¿eh, maestros? Síganlo haciendo. De que un día vamos a venir y en lugar de clases vamos a estar todo el día en el jardín y cada quien un arbolito. Yo sigo pasando de repente por ese kinder. Saludos para el jardín de niños. Y yo veo y todavía digo, ese es el árbol que está enorme, ¿no? Ya tiene setenta y dos años, yo creo. Pero ya está. Ya está. Buena asombrada. Vamos a decir edades. Buena asombrada ahí para los que estén esperando el camión y de nada. No, pero son muy buenas acciones de repente y sientes bonito y dices, órale, quiero volver a sentir eso, quiero volver a hacer eso. Quiero ahora que me acompañen esas personas y se va haciendo una comunidad cada vez más grande y es lo que se necesita. Ese activismo. Ahora hablemos de este término. Activistas, ambientalistas, agentes de cambio, cualquier persona lo puede ser, se tiene que estudiar, se le tiene que nacer a la persona para eso. ¿Cómo se define? Pues mira, para mí el ser una activista, y lo voy a hablar meramente desde mi pensar, ¿no? Entonces, el ser una activista yo creo que habla de ser una persona primeramente comprometida y con un don de servicio. ¿Y comprometida con qué? Con preservar, conservar, cuidar el medio ambiente y sobre todo, que es lo que a mí me mueve mucho, cuidar la salud de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo está ligado. No lo queremos ver mucha gente, pero todo está ligado. Entonces, esas partes debe tener ese activista, ese agente, y es lo que realmente encuentro yo en mí, que puedo decir, es lo que tengo y es lo que me ha llegado a estar donde estoy ahorita, ¿no? Ese don de servicio y estar comprometida con lo que quiero lograr. Hay muchas personas que dicen, ese don no, no, yo no lo tengo y estoy bien ocupado y etcétera. Y ahorita que dijiste no lo quieren ver, lo quiero relacionar de otra manera que ha pasado con un egoísmo ciudadano, que de repente no quieren ver lo que en su núcleo cercano de su comunidad, su colonia, su calle, ahí no está. Si dicen, está pasando un problema sanitario grandísimo, por ejemplo, en algún otro sector de tu misma ciudad, de la comunidad, pero no es en tu núcleo de esa calle, ah, bueno, no me compete. Nos compete absolutamente a todos. De repente, qué fácil sería, y nosotros cada vez vemos más, por ejemplo, el cuestión de plantar un árbol. Y sabemos el beneficio al ambiente que va a tener, incluso también este ambiente tan desértico, tan caluroso, sabemos que una sombra cuántos grados llega a bajar y está comprobado y las personas dicen, ay, qué padre, sí, bueno, ya, a lo que sigue. Y esa iniciativa, ahí queda. ¿Qué has hecho? ¿Qué opinas de estas personas? ¿Qué se debe hacer con estas personas que simplemente no ven, no es que tengan o no el don, pero a lo mejor esa iniciativa simplemente no la muestran y llega su día a día, su día a día los consume y no van a generar un momento de su día para hacer ese cambio, cuando fácilmente hasta los arbolitos endémicos se regalan acá por parte del ayuntamiento, por ejemplo, y no toman ese tiempo para hacer un cambio? Pues mira, tengo mucha esperanza. Yo creo que es lo que me mantiene todavía ahorita y ese tipo de personas todavía les tengo fe de que en algún momento vamos a poder entrar a ese corazón que tienen, porque sé que ahí están los valores y en algún momento tienen que cambiar. Mucha gente nos cuesta cambiar muy rápido o darnos cuenta de la importancia que tiene el medio ambiente. Entonces, yo solo pido que en algún momento que no estemos ya con la, como dicen, el agua hasta el cuello, que nos demos cuenta. Entonces, todavía tenemos tiempo de no cambiarlo ya lo que ya hicimos o lo malo que estamos dejando, ¿no? Pero sí frenar. ¿Por qué? Porque podemos frenar que este aceleramiento que traemos se frene y vayamos más lento, ¿no? Entonces, tengo esperanza, retomo y sé y es lo que hago poder llegar a ellos de otras maneras. Siempre busco estrategias de llegar a esa persona y ver cómo puedo hacerlos cambiar, ¿no? Y seguramente dentro de uno de los cambios más importantes son las jornadas de limpieza que has realizado. Bueno, platícame de eso. Eso ha sido un cambio bien notorio. A mí me alegra muchísimo ver de repente que se mencionan las jornadas de limpieza, tanto de boca en boca, los ves de repente que lo cubren algunos medios y eso a mí me gusta muchísimo, que replica a las personas. A alguien le va a llegar que en la próxima jornada de limpieza se va a acercar y va a tener esa inquietud de, oye, quisiera ser parte, o platícame un poquito más. Platícame tú de estas jornadas que has hecho de limpieza y cómo van creciendo y qué es lo que limpia. Es bueno. Pues nuestras jornadas, como bien lo mencionábamos, ahorita se empezaron con seis. Ajá. Poco a poco hemos ido creciendo hasta llegar a la última que tuvimos a finales de septiembre, que fueron alrededor de doscientas. Pero he ido cambiando esa estrategia. Antes, y que me perdonen mis amigos ambientalistas, antes convocábamos mucho, obviamente, a los activistas como nosotros y ambientales, ¿no? Pero cambié el chip. Dije yo, no puedo estar invitando a los activistas. Sí están invitados, ¿no? Ajá. Obviamente están a abrir las puertas. Pero casi, casi eran siempre los mismos que íbamos a esas jornadas. ¿Qué tengo que hacer yo, dije yo, para empezar a llegar a más gente? Empecé a tener alianzas. ¿Y cómo son las alianzas? En empresas, en instituciones. Yo no salgo ahora sin que vayamos en conjunto con las instituciones y empresas. Así. No salgo a las jornadas. Entonces, hacemos por atrás, como dicen, atrás de pampalinas, hacemos todo ese trabajo arduo de alianzas, de invitar, de convencer, para poder llegar con esas doscientas personas a esas jornadas. ¿Por qué? Porque antes, si lanzábamos los convocatorios, ya era muy lento este caminar, el que podamos tener esa mayoría de participantes. Entonces, empezamos a ver que funcionaba mejor, si hacíamos alianzas, si trabajábamos en equipo. Entonces, que es lo que siempre yo he querido trabajar en equipo, con todos los sectores, vaya, tanto privado, público, instituciones educativas, de salud, etc. Entonces, es lo que estamos haciendo y me está funcionando muchísimo, porque esas doscientas personas, no te digo que no estaban ambientales, obviamente estaban, pero la gran mayoría, eran esos nuevos, nuevas almas que quieren hacer ese cambio, ese agente de cambio. Entonces, es una alianza, a ver si entendí bien, es una alianza con cierta empresa, que esta empresa llegue a invitar también a sus empleados y de esa manera toman este reto, esta nueva actividad, que a lo mejor no lo hubieran pensado y, wow, empiezan a poner este chip a personas que a lo mejor por iniciativa propia no lo hubieran hecho. Totalmente. Pero entonces, eso, número uno, felicidades, porque es una idea que no a cualquiera se le hubiera ocurrido y está surtiendo efecto positivo, pero por otro lado, entonces, todavía le falta a la sociedad el dar ese primer paso, el acercarse, el decir, oye, está interesante, y sin otra cosa que me motive más que la inquietud y las ganas de, entonces, ¿hay mucha gente que no se acercaría todavía? Yo creo que sí, que no se van a acercar, es que todo habla, primero tenemos que hacer esa conciencia con esa gente, si no te voy a las empresas o a las instituciones, es convencerlas de que, de que el medio ambiente es regresarle un poquito, esas dos horas que les pedimos, del todo lo que nos da, del medio ambiente sale tu vestimenta, del medio ambiente sale tu comida, sale tus medicinas, entonces, solo les estamos pidiendo a los activistas, dos horas de tu tiempo. Así es, fíjate. Dos horas. Eso me resulta algo bien interesante y lo relaciono con lo que pasó, creo que fue una campaña enorme, poquito antes de que empezara la pandemia, si es que estoy pensando bien en los tiempos, la cuestión del beneficio de las abejas y el que no maten las personas a las abejas, de que, oye, si no les haces nada, no te van a hacer nada, no hay necesidad de que ahora tú las estés persiguiendo para matarlas, porque espérate, vamos a concientizarnos de qué es lo que nos está aportando para todos nosotros, en cuestión de todo, de los alimentos que tú vas a tener en la mesa, cómo están ayudando, y fue una campaña muy fuerte. Y creo, a lo que yo percibo sí funcionó, incluso a mí sí me funcionó, porque de hecho, en mi trabajo en la radio, ahí hay demasiadas, muchas abejas, que nosotros ya somos toda una comunidad ahí en la radio, de que no hay problema, pues no nos hacen nada, no hacemos nada, entonces respeto completamente en su ambiente, así en donde están todos los arbolitos, etcétera. Siento que ahorita hay ese chip de todas las personas que dicen, oye, sí, es cierto, o sea, respeto a las abejas, si no me hacen nada, mira, todo bien, lejecitos con respeto. Entonces, ¿qué faltaría para que también haya esa conciencia de la ciudadanía y que tengan esa iniciativa de, oye, ya sé lo que está pasando entonces con el planeta, déjame hacer esto? En lugar de, y está padre que con las empresas se una y así, pero que la misma ciudadanía sin otra cosa y con la misma conciencia se acerquen para hacer este cambio. ¿Tú crees que falta ahorita en tu misma comunidad, acá en esta ciudad, o en general en todo el país, o en todo el mundo? Creo que faltan más campañas de concientización. Siempre lo hemos, somos muy pocos los que hablamos hoy, gracias a los medios de comunicación, a todos, porque siempre nos han apoyado, nos han apoyado en divulgar, pero no nomás son los medios. O sea, ¿qué suave sería que cualquier institución de gobierno pudiera poner una vez al mes una jornada, hombre? O sea, interna es más, imagínate, o alguna actividad interna que sea para el medio ambiente y que haga conciencia. Entonces, podríamos llegar a más gente, ¿ok? Entonces, yo creo que hace falta más poner el tema en todos los sectores. El tema debería ser transversal, como debe de ser, para que podamos seguir teniendo esta supervivencia. Debemos de entenderlo. Si no cuidamos al medio ambiente, nuestra supervivencia va para abajo. La de nosotros. Porque el planeta se va a volver a regenerar sin nosotros. Y es que cuando nosotros mismos lo vimos, no hemos tenido lo suficiente, no se nos ha recalcado por parte del planeta lo suficiente. Cuando empezó la pandemia, el primer año, que nadie salía, que no había contaminación de los automóviles circulando en todo el mundo, ¿cómo empezaron a resurgir de repente, a reforestarse ciertas zonas, a salir los animales? Así es. Y que se veía precioso. Bien vacío, sin personas, porque estábamos todos resguardados, pero bien bonito. Bien bonito. Entonces, hay personas incluso, y hemos escuchado comentarios de personas que dicen, no, el calentamiento global aparte es un mito. Ni existe y así. Y todavía hubieron comentarios, y me acuerdo, no exactamente, pero por parte del expresidente de Estados Unidos, sabemos quién, que mencionó y dijo algunas declaraciones muy controversiales con respecto al planeta y al medio ambiente. Literalmente, la concientización para eso está en todos lados. Y creo que sí es cierto, no ha sido lo suficiente. Yo creo que la educación tiene que surgir desde bien temprana edad para que tal vez, y esperemos que tengan la oportunidad, las próximas y nuevas generaciones puedan continuar con este cambio o este desacelere de algo que va demasiado acelerado, que es una contaminación en todo el mundo. Sí, y eso habla del consumismo, pues, entonces tenemos que ir más allá, y lo acabas de mencionar precisamente, la educación es lo primordial. ¿Por qué? Porque todo va de ahí, de la mano. Si no educamos a estas generaciones, pero en todos los niveles, en todos los sectores, de todo lo que estamos afectando, porque son nuestras mismas actividades, nuestro mismo consumismo, el que está haciendo que se esté acelerando este cambio climático. ¿Por qué? Porque entre más queremos, más queremos comprar, obviamente más gases de efecto invernadero va a haber, porque ¿de dónde vienen todos esos gases? De las empresas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ser más conscientes de nuestro consumo, ¿ok? Realmente nos hace falta, y tú lo que haces es otro tema muy importante. Cuando estuvimos en pandemia, no comprábamos nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos hacía falta. Obviamente, sí comprábamos comida, sabemos, de eso sí lo ocupamos, pero todo lo demás. ¿Comprábamos ropa? No. ¿Comprábamos zapatos? No. Van a decir, pues no los utilicé. Sí, pero pues a veces nomás compramos porque nos gustó, no porque realmente nos haga falta. Entonces, es mucho escarbarle y ver la manera de que realmente necesitamos hacer una conciencia hacia nosotros mismos qué es lo que nos hace falta y qué es lo que no debemos de comprar. Mira, fíjate, hablando y volviendo al tema de la pandemia, nos acostumbramos a ser básicos en nuestra casa, ¿no? Incluso a lo mejor y algo que nos motive siempre a salir, pues es el ir a trabajar, dejar a los niños, las escuelas, etcétera. Pero ya que nos quitan eso y tuvimos la necesidad de estar ahí, pues algunas personas por años en sus casas, nos volvimos básicos e incluso eso nos ayudó a lo mejor a no estar malgastando, al estar desechando tantas cosas, etcétera. Pero de repente pasan los tres años en los cuales ya volvimos a la rutina del día a día y es el chip de, y para otros términos se usa, de que la sociedad olvida rápido y otra vez volvemos al día a día al generar esa contaminación, al conectar todas las cosas innecesariamente. Entonces, hay situaciones y hay detallitos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, ahorita decías, es que las grandes empresas contaminan dentro de la contaminación de todos. Y muchas personas dicen, es que un cambio mío, un cambio propio no va a ser la diferencia. Pero si todas las personas hicieran estos pequeños cambios, claro que hay diferencia. Y de pequeños cambios hablamos de algo que no se toma tanto en cuenta o que inconscientemente las personas hacen y es bien importante y es algo con lo cual yo admiro muchísimo a Cultura Verde, que es las famosas colillas de cigarro. Persona que fuma, lo avienta. Para la calle, para el vidrio, la banqueta, en el mar, en la arena, en todas partes. ¿Qué diferencia tan grande hay de tirar y no tirar estos residuos? Platícame de eso, todo lo que ocasiona las colillas de cigarro. Ay, las colillas, la constancia de las colillas. Mira, el tema de las colillas empezó desde los años 50, desde, no voy a hacer mucha publicidad, porque no, pero empezó desde el momento que le pusieron el filtro a estas grandes empresas. Y obviamente nunca fue, y no satanizo, porque pues obviamente todos generamos contaminación, pero bueno, las colillas tienen un impacto muy importante y que debemos de resaltar en lo negativo que implica el medio ambiente. Las colillas te contaminan así nomás, suelo, agua, todas las áreas verdes, toda la biodiversidad, los océanos, tanto que nos preocupamos mucha gente de los océanos. Uy, cómo nos enojamos con los popotes cuando vimos el video que se viralizó y que ahí creó conciencia el popote con la tortuguita. ¿Cuántas cosas no tiramos otras personas inconscientemente? Es que una colilla más en la calle, no pasa nada. De hecho, la avenida es tan insignificante que mucha gente no conoce y desconoce los impactos que tiene. Solamente el filtro tiene como 250 sustancias tóxicas, ¿ok? Nada más voy a hablar del filtro, porque el humo contiene 8000 sustancias tóxicas, que ¿dónde se quedan? En el aire. Porque es otra contaminación que está. O sea, la colilla la arroja el fumador y ¿dónde va a impactar? Como te decía, contamina el agua, contamina el suelo, daña los árboles, quema los cerros. ¿Por qué? Porque obviamente lo arrojan tan fácil como dices tú, ahí va, en la vegetación seca y mira, como gasolina se prenden los cerros. Y yo me decía, ¡ay, no pasa nada! Claro que pasa, necesitamos los cerros. Y si nos vamos a abocar nada más en Hermosillo, ya no tenemos cerros. ¿Y para qué nos sirven? Nos sirven precisamente cuando vienen estas lluvias que nos han tocado. Una vez al año que nos dan, ¿y qué pasa? ¡Se inunda! No estamos tan acostumbrados a la lluvia, pero si estuviera todavía más seguidito, supiéramos todo lo que ocasiona esta basurita pequeña, tapó todas las coladeras y estamos como siempre y como cada año, una vez al año, inundados. Inundados. Y pasan catástrofes, pasan muertes. Hemos tenido muertes por inundaciones. Lamentablemente. Entonces, no tenemos esa prevención, ahí vamos otra vez, se nos olvidó y no trabajamos en esa prevención, en esa constancia de estar diciendo por qué no debemos de arrojar todo tipo de residuos y junto con las colillas, ¿no? Pero volviendo al tema de las colillas, ¿cuáles son las sustancias? Pues es el cadmio, el plomo, el arsénico, todas estas sustancias, unas se acumulan en el aire, otras se acumulan en el suelo. Hablamos de que no tenemos agua o que los mantos acuíferos están agotados. ¿Y qué pasa? Todas esas sustancias van y se filtran a esa agua y la poca agua que podamos tener va llena de cáncer porque todas estas sustancias generan cánceres en la persona. Y una sola colilla, ajá, y una sola colilla de cigarro contaminando todo el agua alrededor. Así es. Y nomás ahí te tomé nada más lo de la salud pública, ¿no? Que es parte importante y va muy a la par del medio ambiente. Ahora vámonos a los pobres animales. ¿Qué pasa? Tú tiras la colilla aquí en catedral, llega la lluvia, se va por la alcantarilla y va y cae en los océanos. Y los pobres animalitos, pues ahí van y se la comen. Obviamente también hay muertes de eso. Y sabemos la importancia que es el que no se extingan las especies. ¿Por qué? Porque todas están por algo. Todo está conectado, los ocupamos. Entonces eso va y daña, ¿no? Y también a dónde viene ese pez. A tu mesa y te lo comes tan a gusto. Y vuelve ese daño. Lo que quiero señalar es el ciclo que tenemos. Este ciclo. O sea, tú afectas inconscientemente y esto viene y te lo vuelven a dar. Entonces ese es el ciclo vicioso que tenemos y que no nos queremos dar cuenta. Y pues bueno, a eso va y eso es parte de lo que he estado trabajando desde mucho tiempo atrás. Casi ya cuatro años trabajando con esta constancia de las colillas de cigarro. Y hablando de estas colillas de cigarro, sabemos que han hecho jornadas extensas, específicas para recolectar estas colillas. ¿Cuántas han recolectado? Y sobre todo, ¿qué se hace después de recolectar las colillas de cigarro? Perfecto. Pues mira, las que llevamos en todo este transcurso de año son seis millones, muy poquitas. Muy poquitas llevamos. ¿En todas las jornadas que han hecho? No, acumulándolas, ¿no? Llevamos seis millones desde jornadas, empresas y todos los que nos han entregado. Cultura Verde ha recolectado seis millones de colillas. Son muy poquitas. En verdad, Adriana. Yo sé que te sorprendes, pero son muy poquitas. Sí, sí me sorprendes. En Sonora se tiran diariamente tres millones. Diariamente. Entonces, sí es poquito, pero obviamente a lo que quiero hacer referencia es al total de que se están tirando. Sí es un gran avance porque estamos hablando que estamos rompiendo paradigmas, como te mencionaba anteriormente, desde los años 50. Se están arrojando estas colillas. Estamos haciendo contaminación, otras contaminación. Pues el generar este cambio, y no soy la única porque en otros países también lo hacen, recolectan. Pero aquí en Sonora hemos recolectado esa gran cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, me decías, las cuantas hemos recolectado en una sola jornada? Pues alrededor de 50 mil en una sola jornada a nivel estado. Esto, por ejemplo, las jornadas las hacen generalmente en las playas después de Semana Santa, después de Semana Diabla, después de todo... De cualquier tipo de evento masivo que se vaya la gente. Entonces, ¿es lo que más recolectan? 50 mil recolectamos, y normalmente en el marco del Día Mundial Sin Tabaco hacemos una jornada a nivel estado donde invitamos a toda la gente, esta gente de cambio que hay en todos los municipios, que se une sin ningún fin más que el fin, quiero cuidar al medio ambiente, quiero cuidar a mi misma familia, a dejarle algo que va con la misma convicción que traemos nosotros, ¿no? Entonces, hemos recolectado 50 mil. Aquí solamente en Hermosillo, en una jornada, te voy a poner una de la playa y una de aquí en el área urbana. En la playa de aquí nos recolectamos 20 mil en una ocasión, en dos horas, que fue en ese marco del Día Mundial Sin Tabaco. Y en otra ocasión, aquí mismo, en un parque de aquí del centro, recolectamos 9 mil colillas. En un parque chiquito, Adriana, es que no lo podemos creer cómo 9 mil colillas estaban en un parque chiquito. Hicieron también una actividad de una jornada en el parque, en la Universidad de Sonora. ¡Ay! Eso estuvo tremendo. En la Universidad de Sonora y en la Emiliana de Subeldía, que es el parque que está enfrente. Yo... ¿Fue hace muchos años? Fue un... Sí, o sea, fue una camioneta llena de colillas. Ya me acordé. Mira, y eso sí es cierto. Estuvo... ¿Cuánto fue? No, fue muy sonada esa. Fue como que las primeras jornadas que hicieron. Ajá, fue un boom porque era una camioneta grande, repleta de colillas, pero en botes, obviamente en botellas, ¿no? Que fue... Que las empezamos a empacar. Fue una actividad que hizo la Unison, un maestro, que dio puntos en que el que trajera más colillas, ¿no? Entonces, obviamente, las traían en bolsas y las tuvimos que empacar. Fue una camioneta grandísima. O sea, fue el boom, ya recuerdo, qué bueno que me sigues, Adriana, porque a veces a mí... Yo sigo todo lo que haces. Se me van los datos. Pero sí, fue una de las jornadas más impactantes en las cuales hubo mucha unión y ahí es cuando dices, ¿ves cómo sí se puede? Hay países que prácticamente en ninguna parte, ni en la banqueta, ni a pasos cerca de la banqueta se permite fumar. Yo me acuerdo hace algunos años, estando, por ejemplo, en Costa Rica, era literal contar como unos dos pasos después de la banqueta de cualquier establecimiento donde veía, ¿por qué las personas están bien cerca de donde están manejando los carros y pasando las calles y están fumando? Y alguien me dijo, ah, es que aquí no se puede en ninguna parte. Y hay algunos otros países también que tienen que tienen estas leyes fuertes para los fumadores, pero en ninguna parte. Pero México, ¿qué le falta? Obviamente tenemos leyes hermosas, Adriana. Pues una de las que impulsamos fue eso, o sea, darle una disposición correcta a las colillas para que no anduvieran arrojándose donde sea y que hubiera, obviamente, esa disminución, ¿verdad?, de las colillas. Pero, ¿qué pasa? Las meten a un cajón. No bajan esas leyes. Todavía tenemos que andar los activistas tocando puertas, oye, ¿cuándo te vas a poner a aplicarlas? Entonces, eso es lo que le hace falta a México, yo creo, el aplicar y ser contundentes con las leyes. Entonces, y al aplicarlas va a haber sanciones, pues hablamos de que no hay, en muchas instituciones dicen, es que no tenemos dinero. Pues aplica las leyes. O sea, de ahí va a salir. ¿Para qué? Para que generes esos inspectores o que quieren. Nosotros no tenemos ninguna aportación por ningún lado. La verdad, lo que nos mueve es la convicción y el querer ese cambio y el querer tener ese mundo que quiero dejar a mis hijos, que quiero vivir en paz, quiero tener un bienestar, paz, salir a gusto, ¿no? porque no sé si te pasa que vas caminando o al menos a mí sí y está todo muy verde y todo, pero de repente ves ese parque lleno y dices, ay, qué tristeza y te da para abajo y científicamente está comprobado que parques que se encuentran en ese estado no te da para arriba. ¿Qué hace? Llama, como tú decías, lo negativo, más robos, más incidencias, violencia, etcétera, que si tuvieras esos parques lindos como en otros países, ¿no? que dices, qué hermoso, cómo quisiera vivir ahí, podemos hacerlo aquí. Que no estén olvidados y así como lo mencionas, fíjate, hay también un caso muy sonado de unas personas, ciudadanos vecinos por acá, creo que por el, por el, la colonia Pitic donde algunas callecitas las han reforestado muchísimo, las han reforestado de una manera en que también se han acercado otros ciudadanos de que, oye, qué padre se ve esto y cuando uno pregunta de que, bueno, qué es lo que hicieron o quiénes son, etcétera, son literalmente los vecinos que estaban ahí y dijeron, necesitamos un área así como para nosotros, para tener sombra, para, no sé, caminar en las mañanas, hacer ejercicio y de repente es una iniciativa 100% meramente ciudadana y te pregunto a ti, ya que realizas este activismo también por la sociedad, ¿de dónde vienen esos recursos? ¿De dónde si de repente tienen, vamos a hacer esta jornada, la gasolina, el traslado para la gente que esto y esto y si van a ser varias horas, oye, pues agüitas para las personas que estén ahí, todo eso, ¿qué es lo que se necesita? ¿De dónde viene el recurso? ¿Cómo le haces? Ay, gracias a Dios tengo trabajo y me administro bien porque soy licenciada de administración, porque si no, pues tú. Si no, pues cómo. Las primeras jornadas o cuando recién empecé, obviamente todo ha salido a mi bolsa, así ha sido, pero ahora como te decía, que he aprendido o cambié el chip, la estrategia, empiezo a invitar a empresas, cuando vamos a salir, todo es de cuenta que como cuando vas con los amigos, pues dividirnos entre todos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, nos dividimos entre todos, el gasto de que, dice la empresa, pues yo te pongo el agua, yo pongo los, cultura verde pone los burritos y así, entonces empezamos a trabajar de esa manera porque obviamente no me alcanza, entonces no alcanza, normalmente las asociaciones civiles pues son sin fines de lucro, entonces lo que tratamos de hacer es tener esas alianzas para apoyarnos entre todos y poder salir a tener esas jornadas porque exactamente hay gastos y la gasolina y todo pues tiene que cubrirse, ¿no? Entonces, así hemos estado haciéndola hasta ahorita. Y ahorita, por ejemplo, volviendo al tema de todo lo recolectado que a mí me quedó pero impresionada que ve de que, no, si es poquito lo recolecta, miles, millones de colillas, todo en poquito tiempo, en espacios pequeños, ¿qué se hace con estas colillas recolectadas en jornadas que de repente hacen y que tienen carros y carros y botes llenos de colillas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Te lo digo porque de repente se ha dado a conocer que puede estos residuos, los desechos pueden tener un segundo uso o tener un beneficio para la sociedad. A mí me llamó mucho la atención y seguramente tú sabes el llamado sargazo, este desecho que ahí sí es muchísimo, en todas las orillas de los mares, generalmente en el Caribe llega estos mismos desechos que el mar tiene y se le buscaba y por medio de diferentes partes, incluso México también y otros países viendo qué se puede hacer con este desecho. Otro de los grandes temas también son las colillas de cigarros, platícame de eso. Mira, dentro de la ley que impulsamos a través de Cultura Verde, no sé si recuerdas porque siempre me ha seguido, pues ahí fue parte de la idea que dimos en la disposición correcta de las colillas, cómo meterla a esta economía circular porque es hacia donde debemos de caminar, tenemos una economía lineal, comprar, tirar. Entonces, tratamos de meter esta gestión de residuos a la colilla básicamente. ¿Qué buscamos? Aquí en Sonora tenemos, no voy a decir nombres, pero hay dos empresas, las cuales tienen un proceso dentro de sus instalaciones que se llama coprocesamiento. Este coprocesamiento ¿qué es básicamente? Pues bueno, meten estos residuos sólidos y especiales que sería la colilla y las incineran. ¿Para qué? Bueno, voy a tener que decir van a saber ¿para qué? Para producir el cemento. Pero ojo, no va la colilla en el cemento, ¿ok? Es un, lo meten como, sirve como combustible para el proceso, ¿ok? Entonces, esa es una idea que se encontró, que vimos viable. No estoy diciendo que sea la única, hasta ahorita es la única alternativa o tecnología que hay para podernos deshacer de las colillas, dándole ese proceso que se le llama economía circular. ¿Por qué? Porque estamos, generamos un residuo y lo metemos al proceso de producción. ¿Para qué? Para que salga otro producto. Entonces, eso es algo que se puede hacer con las colillas hasta ahorita. Hay muchas otras que se han dicho que se pueden hacer. ¿Cómo qué? Han dicho que se pueden hacer libretas, han dicho que se pueden, las colillas se pueden meter a los, como, ecoladrillos, pero aquí yo sí quiero ser muy puntual. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Yo les mencionaba anteriormente qué metales vienen, qué metales pesados vienen y que esos metales producen cárceles en las personas. Entonces, al momento de querer meter las colillas en algún producto, obviamente tenemos que hacer ¿qué? Estudios, investigaciones, para que ese producto no vaya lleno de plomo, no vaya lleno de cadmio, de arsénico, porque sería lo mismo. Estamos trasladando esa sustancia hacia un producto, por ejemplo, imagínate que está en tu casa. Entonces, sí se puede hacer, pero ojo, hay que hacer investigación. Yo no soy, yo soy muy minuciosa y muy cuidadosa con la salud. Entonces, yo por eso dije, de aquí que hagan esos estudios, mejor prefiero mandarlo a incinerar, que es el coprocesamiento, y me van a decir, ¿y qué no hace más daño? Hay que ahorita en este momento de nuestra vida, todo hace daño. Nosotros mismos impactamos desde que nos levantamos al medio ambiente. No hay que satanizar, porque todo mundo estamos impactando, pero ¿qué hay que hacer? Ver alternativas, buscar ese equilibrio y decir, a ver, esto contamina menos que esto, y es lo que hizo Cultura Verde. ¿qué hacen tres millones de colillas diarias? Imagínate, desde los años 50 si le danos. Tiradas. ¿Qué va a impactar más? Esas colillas que siguen dañando, que ya se degradaron y que ya se las comieron los peces, etcétera, pero, o van a darlas a incinerar y que va a hacer menos ese impacto al ambiente que todas esas, que van a quemar cerros, van a dañar a la biodiversidad, están matando animales. Entonces, tienes que ver todo eso y para comprender eso es porque yo me metí a estudiar ingeniería ambiental, que estoy estudiando, para poder comprender, para poder tomar estas decisiones, pero con sustento, no nomás hablar por hablar. Y esta alternativa ya se está llevando a cabo, esta alternativa, entonces, está asegurada de que es una buena alternativa la cual no nos va a generar más contaminación que estos residuos. Hasta ahorita sí, hasta que llegue alguien, ojalá y sea yo misma que más adelante, porque ya que termine, obviamente a eso voy, a impulsar estas gestiones de residuos, que es lo que nos hace falta como sociedad. No nomás gestionar las colillas, es gestionar todo tipo de residuo que hay y que compramos, ¿no? Entonces, hasta ahorita es lo que hay, es lo que se puede hacer, además, nosotros marcamos esa pauta, Adriana. A nivel nacional, nadie lo está haciendo, Sonora lo puso en las leyes, obviamente somos el primer lugar que estamos dando a esa problemática que desde hace años está, le estamos dando un hacia dónde dirigirla, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar más o cómo se llama esta iniciativa? La iniciativa que se modificó se llama la Ley de Protección Ciudadana contra los Efectos Nocivos del Tabaco. Es en el estado de Sonora nada más donde se impulsó. Obviamente, ojalá y todos los demás, todo es mejorable, todo es mejorable, ojalá algún estado también, de hecho, hemos estado apoyando a Guadalajara, a ciertos diputados que quieren impulsarlo, me han hablado, entonces, hemos estado platicando y asesorando cómo lo hicimos y cómo, ¿no? Entonces, gracias a los medios que hemos impulsado todo esto, ¿no? Entonces, ¿pero qué falta? ¿Qué es lo que nos hace falta? Que la aplique. Tú me decías, ¿qué hacen con las colillas que recolectamos? Hacemos lo que dice la ley. Aunque ahorita nadie la está apelando, nosotros sí hacemos lo que dice la ley. Buscamos a esas empresas que tienen dentro de sus actividades el mandar al coprocesamiento de las colillas y cuando entramos a hacer jornadas, esas empresas van. Hermosillo, el gobierno de Hermosillo nos apoya muchísimo, por eso ellos mismos también nos mandan a esa gestión, ¿no? Esa gestión de residuos que es el coprocesamiento. Ellos reciben, ¿por qué? Porque hemos estado trabajando arduamente, como te digo, trabajamos todos en equipo y así es como realmente debemos de avanzar. Y dentro de las jornadas de donde ustedes han recolectado muchísimas colillas de cigarros que estamos hablando que es un tema pues muy amplio, muy extenso y que se pudiera hacer, ojalá que todas las opciones y las alternativas para poder rehusar estos desechos pudieran servir. ¿Qué es lo más que encuentran? Supongo que plásticos dentro de jornadas. Es un tema también hablando de cigarros, de colillas, es un tema bien interesante también los vapeadores. Mira, lo hemos platicado acá y llegó otra alternativa de fumar y es una alternativa que es plástico. Tiene tres tipos de residuos en los vapeadores. Es el plástico, la pila, la sola pila, o sea, contamina muchísimos litros de agua. La colilla contamina 50 litros de agua, una sola, pero la pila del vapeador 600 litros de agua porque es de litio. Entonces imagínate, llega sin regulación, llega sin, se puede vender donde sea, el acceso a todos los adolescentes, perdón. Entonces te decía, plástico, este recibo peligroso que es la pila de litio y los electrónicos. Entonces tiene tres tipos de residuos y los tres andan regados por donde sea. Y te encuentras muchísimo. Y me las he encontrado en las playas. Entonces, aparte de las colillas, es el plástico, es también las latas, latas de aluminio, vidrio. Hemos encontrado, mira, fíjate, en una jornada encontramos un sillón tirado en una carretera, pero bueno, pañales. Y servían, te veía bueno. Sí, o sea, hemos encontrado de todo, fíjate, ropa, y dices tú, cómo, señalando la ropa, cómo hay gente que pueda tirar ropa. O sea, ahí habla esa desconexión y esa falta de conciencia que existe. Mientras no lo esté viendo y la deje aquí en este lugar, mira, no hay problema. Y se van, y ya, me desentiendo de ese lugar, no voy a volver a pasar por ahí, ya hice lo que hice y es esta falta de conciencia del ciudadano, por eso hay tantos basureros clandestinos en cada esquina en esta colonia y ahí se sabe. Y uno se pregunta, ¿por qué lleva años? Así es. ¿Por qué lleva años? Y hace poco, también hace, yo creo que unos dos meses o un tiempito, por una calle acá muy céntrica, se terminó incendiando toda una, era vivienda abandonada de muchos años y que todas las personas que circulamos por ahí sabíamos, ahí es un basurero clandestino de años y se incendió y uno pasa por ahí y ya quedó incendiado, pero volvió a ser el respectivo basurero clandestino. ¿Y la salud de ustedes? ¿Cómo estaría? Ojalá y se pudieran checar los pulmones y todo porque, o sea, un lugar así lleno de residuos obviamente genera gases y esos gases nosotros los estamos, pues, nos estamos dañando la salud, ¿no? Entonces, es lo que me da risa cuando dices, lo voy a tirar ahí a la esquina, ¿no? Tú solo te estás haciendo daño. Así es. Tú solo, o sea, por no esperar, por no gestionar. Nosotros, Hermosillo, hemos avanzado gracias a este acompañamiento que nos han dado los medios, que nos han empoderado, se podría decir, como grupos ambientales y hemos avanzado tanto que ya tenemos centros de reciclaje. Pero si hablamos fuera del Estado, Adriana, hay muchísima gente que no tiene a dónde llevar los residuos, que por más que quiere hacer ese cambio, no puede. Ahora vamos a hablar del otro lado, no puede hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque no bajan las leyes, no hay gente, no hay voluntad de las instancias, no lo están haciendo. Entonces, ya debemos de caminar y dejar eso de que le toca a otro o me voy a echar la vuelta, le toca salud. No, nos toca a todos hacer algo. Entonces, necesitamos caminar de la mano. Acuérdate de lo que pasó con las rayas. Fue un impacto ambiental terrible lo que hicieron. ¿Y qué pasó? Esas instancias estaban por fuera. O sea, no están educando, no nos están acompañando. Es lo que queremos los activistas, o hablo de mi persona, Cultura Verde que quiere es que saquemos y caminemos de la mano y saquemos esta ley y empecemos a impulsarla. No se ocupa mucho dinero. No ocupas dinero para capacitar por un Zoom, es lo que nos dejó la pandemia. Y si no quieres gastar en Zoom, bueno, tenemos el MIT y todo el mundo lo tiene. Entonces, es voluntad. Siento que es voluntad. Si hemos llegado nosotros, obviamente, con mi recurso, pero hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Hemos estado hasta en Miami, en entrevistas, o sea, ¿cómo no podemos llegar con este aparato tan grande que tiene el gobierno? Entonces, eso se necesita. ¿Cómo ves tú, bajo tu perspectiva y conocimiento, consecuencias inmediatas, a corto y mediano plazo, de continuar con esta conciencia o tal vez, hablando de toda la sociedad, con poca conciencia, de ayudar al medio ambiente en las personas? ¿Cómo lo veo? Mira, vuelvo a retomar. Tengo esperanza, pero necesitamos, como señalaba ahorita, trabajar en equipo. Si todos trabajamos de manera, pues, obviamente, en equipo y sobre un solo objetivo, ¿y cuál es el objetivo? La naturaleza y protegernos entre nosotros, va a haber mayor respuesta. Pero, sí hacerlo de manera consciente y con acciones pertinentes y constantes, que es lo que me ha llevado a mí a estar aquí, porque soy muy constante, soy muy disciplinada y no quito el dedo del renglón. Entonces, apenas así, Adriana, yo creo que vamos a poder tener esa luz que yo la tengo todos los días, en serio, yo la busco, porque es buscarla también, ¿no? Pero sí quisiera llegar a más. ¿Y a dónde quisiera llegar? A que esta ley o estas leyes de protección realmente se apliquen. O sea, realmente haya esa voluntad de aplicar las leyes. ¿Cuál ha sido la sorpresa más grande que te ha llevado a ti dentro del activismo el dar esas actividades, el conocer de repente a estas personas que se acercan, ya sea directa o indirectamente, ¿cuál ha sido la sorpresa más grande y también la más gratificante en lo que haces? Ay, bueno, yo creo que hay muchas, ¿verdad? porque no quiero menospreciar ninguna desde, como mencionabas, aquellas personas que llegan, te platican porque están ahí, porque creen en ti, porque tienes que seguir en este camino porque se lo debes a esas personas que, esas seis personas que me tuvieron fe en aquel momento. Desde el principio. y que me siguen mandando mensajes, maestra, ya la estoy viendo aquí y allá, ¿no? Entonces, sigues, pero yo creo que la mayor gratificación que he tenido es cada día y cada jornada es ver más gente que se involucra, más empresas que hemos estado despertando y más unión entre estas personas, ¿no? Y otra es poder llegar a incidir en una política pública, no cualquiera lo hace, no cualquiera llega a eso y no cualquiera deja de estar impulsándola. Yo sigo impulsándola, sigo llegando, me siguen hablando para hablar sobre el tema, aunque no se esté llevando a cabo por el gobierno, yo sí la sigo implementando y hablando porque yo creo que lo que me ha llevado a ese reconocimiento que tengo en la sociedad es que sigo hablando del tema y me dan ustedes la oportunidad de hablarlo. Entonces, esas son las mayores gratificaciones y obviamente otra de las gratificaciones te puedo mencionar y cerrar con esta es ver que mis hijos al verme lo están haciendo en sus escuelas sin decirlo. Entonces, eso es para mí como mamá, guau. Saber que dejas esa semillita también para quien viene. Así es, porque en algún momento me voy a ir. Entonces, hay que dejar esa semilla y yo quiero dejar ese legado. Cuando recién inicié, me acuerdo que un periodista me dijo, Pamela, ¿qué es lo que quieres dejar? Le digo, mi legado, mi legado, no, le dije. Entonces, eso es lo que quiero dejar y es por lo que yo estoy luchando. Ya dejé mi nombre en una política, entonces, en una ley y la voy a seguir y voy a seguir porque no va a ser la única ley, créanmelo. Entonces, eso ya se está quedando y fuimos dos mujeres que dejamos, modificamos y seguimos impulsando. Y es que todos nos vamos, llegan las nuevas generaciones y no hay que ser egoístas, ¿no? Porque nos vayamos, vamos a dejar un mundo peor, al contrario. Tenemos que dejar esa misma semillita de la que estás diciendo. Y para dejar esa semillita más y las personas que nos estén viendo también, les llegue este mensaje. Si tuvieras que dar una sola razón que le llegara a las personas que te estén viendo, a las personas que te estén escuchando, una sola razón para convencer y concientizar a las personas de que pueden también ser ese cambio, de que empiecen a actuar y no nada más pensarlo, ¿qué les pudieras decir a esas personas? Que lo hagamos por dos cosas y tú mencionaste una. Primero, la supervivencia y lo mencioné anteriormente. Lo tenemos que hacer por supervivencia si queremos seguir existiendo. Y dos, porque debemos de ser empáticos, Adriana. Tenemos que ser empáticos con esas generaciones futuras. Todos tenemos un sobrino. Ya que nosotros queremos tener hijos, bueno, tienes un sobrino que quieres mucho, tienes tu mamá, tu papá, tu tío, etcétera, por lo que les debemos dejar esto. O sea, a nosotros no nos dieron el mundo así, Adriana. nos perdimos en un lapso de este caminar, nos perdimos, pero estamos volviendo a retomar ese camino, ese equilibrio. Entonces, nos toca dejarle un planeta donde puedan respirar, Adriana. Ya sobra de seguir, oyes, de seguir talando, de seguir tirando. O sea, en serio, veamos que somos, todos somos uno. En serio, necesitamos al planeta para poder respirar, como lo dije ahorita, para poder comer, para tener alimentos. O sea, tenemos muchas cosas que agradecerle al planeta. No sé por qué no lo podemos ver. O sea, tan hermoso que es ver el amanecer, tan hermoso, pero sin contaminación. Si fuera, si fuera inmediato la consecuencia del acto que estamos haciendo de tirar la basura que no es en su lugar, si esa, si esa consecuencia fuera inmediata, las personas cuidaríamos el ambiente. Yo creo que sí, pero esto es poco a poco y venimos cargando estragos que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Con nuestros malos hábitos. Pero todavía hay que tener, mira, si me dijeran a mí, mañana se va a acabar el mundo, yo seguiré haciendo lo mismo. Pero yo me iría tranquila de que yo dejé de perdida y le seguí insistiendo a ese cambio, a esa esperanza, porque yo tengo esperanza en la humanidad. Pero a veces nos dejamos guiar o nos perdemos en nuestra vida tan rápida, en nuestra vida tan... Pero hay que parar un momento y ver lo hermoso que es la naturaleza. Yo por eso me voy a los cerros, porque conecto, porque me vuelven a decir por qué estamos aquí. Entonces, yo creo que ojalá y todos pudiéramos ver lo bonito que es nuestro planeta y empezar a hacer como tú lo dijiste, desde nuestra casa no necesitamos, mira, yo que quisiera que se unieran a mis jornadas, pero en serio, desde tu casa, hazlo. Desde tu casa, desconecta, desde tu casa, cuida el agua, que es sin el agua, no vamos a dejar, o sea, no vamos a tener ni unas solas horas para seguir viviendo. Entonces, necesitamos cuidar el agua y todo se va y todo se va a los mantos. Entonces, cualquier cosa, desde que empieces a separar, empieces a plantar, pon árboles, pon plantas en tu casa, créeme, ojalá yo algún día las invito a mi casa, vieran cómo las tengo, las soy la doña de las plantas. La señora de las plantas. Sí, toda mi casa está llena de plantas. Entonces, esas plantas nos ayudan a sentir ese equilibrio ya en mantenernos esta positividad que tenemos, ¿no? Mi burbuja rosa, diría mi esposo, que no, que busco no rompermela para poder continuar haciendo este activismo, ¿no? Y seguramente este mensaje y esta diferencia le va a llegar a muchísimas personas. Pamela Ibarra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, sobre todo también por esta agrupación y este buen cambio que se hace a la sociedad por parte de Cultura Verde y para las personas que quieran buscar más información, que quieran ser parte, que quieran decir, ¿saben qué? A la próxima jornada sí voy. O quisieran más información, quisieran también ser parte de este cambio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden conocer más de ti, de la asociación, de la iniciativa, comunicarse y ser parte de esto? Ay, claro, yo encantada de tenerlos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Cultura Verde AC, Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes estamos como Cultura Verde AC y tenemos nuestra página que es cultura-verde.org ahí pueden ver también todo lo que hemos hecho y todas nuestras actividades y dónde nos pueden encontrar en nuestro celular, ahí está también. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adriana. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también por ser parte de este podcast que es Puente Estudio. Recuerden, a través de todas las multiplataformas de Proyecto Puente pueden seguir esta información y muchísimas más. Soy Adriana Insunza y nos vemos en la próxima. Bye, bye.